Hola, muy buenas a todos chavales, estoy aquí comentando y perdonad que hoy tenga la voz así, pero me he levantado terriblemente mal, tengo un catarrazo del 15 y estoy bastante tocado, tanto me duele muchísimo la cabeza como estoy tocado de la garganta ahora mismo, pero evidentemente no os voy a dejar sin vídeo porque aparte me apetece grabar, ¿no? Bueno, pero que si veis que estoy así es simplemente con eso, o sea, estoy en plan con bata y eso, pero es que ahora mismo he hecho una mierdecica, pero bueno, vamos directamente para el ayuntamiento, ¿vale? Vamos a seguir aprovechando para conseguir alguna que otra estrella porque al fin y al cabo la experiencia la vamos a conseguir, he subido al 2%, bueno, ayer le di un poquito de tiempo, saqué un poquito de tiempo para poder subirle un poquito, ¿no? Y por lo menos, por lo menos, oye, seguir subiendo, ¿no? Aunque sea poco a poco, que podría subir más rápido, ¿no? Si jugase ahí en plan saco a full todos los días, pero evidentemente todo no puede ser, hay que tener un límite para determinadas cosas, así que lo dicho chicos, vamos directamente para el evento que tenemos en el día, bueno, en el ayuntamiento, ¿no? Licencia para derrotar, ya sabéis, muy frenético, uno de vida con explosión y velocidad aumentada, casi nada, así que nada, vamos a ver A ver En Suburbanation, vale, es verdad, que siempre he hecho Suburbanation Perdonad si me veis así, pero es que, es que, como comprenderéis, estoy malo hoy, entonces me he levantado así y es lo que hay, o sea, no hay más ¡Wow! ¡Que me he zampado, tío! Bueno, pero por lo menos he subido el nivel de cinco, es que se nota un montón el por dos, tío Además lo subí, lo subí ayer, realmente, entero, porque había como tres misiones de estas de A+, en la galería De tiro que me parecen las, las chinchetas más fáciles del mundo para conseguir, sinceramente Y eso, pues siempre renta, madre mía, ¿dónde está? ¡Gol! ¿Cómo no lo hemos podido ver, tío? Entiendo que es chiquitico, pero, hombre, todo tiene un límite, pues mira, hombre, si salgo en A... Oh, claro, es que lo hemos capturado Ah, lo tenemos, ah, es mío, compañero Lo tienes que entender, que es mío, y yo lo capturo para mi equipo, claro que sí ¿Qué iba a decir? Venga, tenemos un poquito de Suburbanation aquí, bien majo, ¿eh? Imaginas que lo aguantamos ahí hasta el confín Ahí lo tenemos Yo no sé por qué han mirado... Ah, claro, estaban mirando el... El... El robotito, tío Ajá, qué bajos Vamos a ver Seguimos con Suburbanation, chicos Seguimos con Suburbanation ¡Uy, va! He explotado yo también, tío Ahí estamos, claro que sí Oye, ¿por qué no? Vamos a intentar conseguir las... Las estrellitas, ¿no? Por lo menos, ya que tenemos todos los personajes de los cofres y eso Pues por lo menos A ver si nos dan algo así interesante, ¿no? Que siempre es bueno Pues se están metiendo en el humo Sin saber que... Parece que es el que no se dan cuenta de que les mata enseguida, tío Bueno, pues ahí lo tenemos Aguantando como, vamos Como buenamente se puede Como comenté en el vídeo de ayer Me encanta que hayan metido los ajustes locos En serio, me mola Es que me mola mogollón a mí Ese tipo de cosas En serio, ¿eh? Me molan muchísimo Pensaba por alguna razón que se estaban yendo, tío Lanzamos un poquito esto Tranquilo con el... Ese no me va a dar Venga, tenemos un poquito de Suburbanation Y como estábamos contentos Pues le damos aquí Y ya está ¡Lol! ¡Lol! En serio, tío Vete, vete, vete Escóndete Digo, escóndete, ¿sabes? Y me paso de... Y me paso de frenada ¡Nivel sí, chaval! El tío siempre acierta, ¿eh, macho? Siempre acierta Aunque el elimine yo Siempre acierta, macho Aunque sea en... En plan de estrangis total ¿Sabes? Bueno, tío Es que vamos tan rápido, tío Que te lo digo en serio, tío Es súper difícil a veces dar Bueno, pero le doy con el humo Vale, genial ¿Ves? Y al de mi compañero Sí que le doy, tío A ver Vale, lo hemos capturado ¡Madre mía, tú! ¡De lleno le he dado, tío! ¡De lleno, chaval! Eso sí que ha volado ¡Jo, esta partida sí que está saliendo bien, tío! La de ayer fue, claro Fue una auténtica locura También es que el mapa que era, tío Era... Era para que fuese locurón, locurón ¿Sabes? ¡No! ¿Cómo he podido...? ¿Cómo se ha ido para allá? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se ha ido para allá? Que alguien me lo explique Yo sé que... Creo que se ha dado, pero... Pero no entiendo nada, tío ¡Ja, ja, ja! ¿Qué, tío? ¡Madre mía! ¡Oh, esta partida me está volando a un bollón, tío! ¡Qué locura! Tú sabes la cantidad de monedas que nos estamos llevando, tío ¡Qué maldita locura, tío! ¡En serio, eh! ¡Oh! ¡Vaya tela, tío! ¡Madre mía, tú! Es que va tan rápido que no quiero ni mirar la puntuación, tío Estas son las partidas que digo, venga, a ver qué sale, ¿sabes? Al final de la partida Yo solo sé que la cantidad de monedas que nos estamos llevando Es abismal Estamos prácticamente en Suburbanison toda la partida, tío Hay que aguantar el Suburbanison como sea, tío ¡Madre mía, tío! 5 estrellas nos deberíamos haber llevado a 100, chaval ¡Wow! O sea, no sé ni qué puntuación he hecho No sé, pero la partida ha salido muy bien Muy bien, tío ¡Monedas obtenidas 7.000, tío! No silencia a nadie, ahora que lo pienso ¡Wow! ¡Wow! O sea, 18 eliminaciones ¡Mira, mira, mira! La misma, la misma que el primero, tío ¡Joder! Es que el Black Wolf ese me lo he hecho muy bien también, eh No me ha tocado con guisante Me gustaría probarlo con guisante a ver qué tal, ¿no? Por lo menos a ver qué tal Vale, a ver ¡Uf! ¡Ay, por Dios! Ahí le damos Vamos a ver Vamos a ver qué sale ahora Tengo ya para abrir No sé si abrir el de 30 O cuando tenga 40 No, prefiero abrir el de 50 primero Que no lo vamos a hacer en este vídeo, seguramente Pero Por lo menos, ¿sabes? Quiero verlo, ¿no? Quiero verlo Ya que sí Desde que conseguí los personajes Dije ¿Os acordáis que dije? ¿Para qué quiero conseguir Los cofres Si ya tengo los personajes? Ya tienes los personajes Entonces Hombre, si me dices Oye, pues te van a dar una parte de personajes de los nuevos Y dices ¡Ostras! Pues es... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡We can do it! ¡Lol! ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo, tío! Nuevo mapa Vamos a jugar por fin En una partida En el nuevo mapa ¡Uy! Es que la hipervelocidad Va a toda leche ¿Nos podemos montar? ¿Nos podemos montar? Eso tengo que probarlo ya ¡Sí! ¡Yuhu! Bueno, por lo menos me lleva al centro Vale Bueno, vale, vale No, hombre, no me va a llevar Imagínate Al lado de los zombies, ¿sabes? Y hay todos los zombies campeando como fulañeros ¿Me ha dado tiempo a lanzarlo? Madre mía Es que Aquí sí que se nota ¿Sabes qué pasa? Que para este modo quizás No es la mejor forma de enseñar este mapa Por el simple hecho de que B Lanzan humo 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 Y te ha quedado claro que ha sido humo No me debería matar a mí la explosión Pero bueno Pero bueno No que esté mal hecho Sino que no debería Yo creo, vamos Si eliminas tú, evidentemente No sé Bueno, tú me entiendes, ¿no? ¡No! ¡No te metas! ¡What! Vale, ahora lo entiendo Es la primera vez que juego con morazaguis antes ¿Vale? En este modo, me refiero Tío, nos han quitado Bueno, quiero ver Cómo se sufre, ¿no? Cómo se vive desde el lado de las plantas También Of course, se ve igual ¿Quién me ha dado? ¿Esto va detrás mío? Opo, ni le he visto Si los zombies consigue tan fácil El suburbination Es por algo, ¿eh? Es porque Es porque Porque es más fácil Mira que dije que los con los lanzaguisantes Mira que dije que con los lanzaguisantes Era más fácil Pero es que el humo Es el humo, tío Y nosotros tenemos los frijoles Pero es que ni punto de comparación Vamos O sea, ni punto de comparación Me encanta cuando vas tan rápido, tío Para apuntar, sí Es fácil Wow, bueno Aparte hay un lag Mira, 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 mira ¿Por qué siempre que quiero probar algo hay lag? Pero a lo bestia Pero de una forma Wow, tío Venga, que tú puedes, compañero Sigue capturándolo por mí En serio, tío No hemos podido Venga, va, chicos Vamos a intentar por lo menos Que no sea tan ¿What? Ah, que venía por detrás Lo que hay que intentar es quitarles C Eso, lo que está haciendo Lo que está haciendo la gente Pues ahora ya nos hemos dispersado Quitamos B Aunque van a ganar Pero bueno Vamos a luchar Por supuesto, ¿no? Para este mapa Los zombies están Vamos Para este En este modo en concreto Del ayuntamiento, ¿vale? Que hay que matizar Que hay que matizar Pero para ellos está mucho más fácil En este mapa Mucho, ¿eh? ¿Has visto? Tenemos una zona donde no nos ven Y aún así Nos pueden lanzar el ZPG Y eliminarnos, ¿sabes? Pero bueno Da igual Vamos a vivirlo desde el otro lado Por supuesto Así puedo valorar A ciencia cierta Que es lo que ocurre En este modo Este no puedo capturarlo ahora No puedo hacer nada Este es el problema Y la gente se mete Oye, no ha explotado Vale Espíamos C, ¿vale? Y ahora vamos a B Y tiene el... Bueno, vamos a A Yo creo No me dispares Porque me asusto Bueno Bueno Por lo menos hemos igualado Esto un poquito, tío En cuanto a capturas Me refiero No a puntos Evidentemente ¡Mira! ¡Bien! Ahí lo tenemos Claro que sí Como estaba ahí Campeando a los culañeros A los culañeros Me ha conseguido dar con el ZPG ¡Venga! Luego lo disparas tú Y no aparece la animación ¿Sabes? Es muy gracioso Cuando pasa eso Cuando es para ti, no Cuando es para los demás Sí que sale el ZPG Y encima te hace daño Y ahora la explosión No me elimina No lo entiendo A lo mejor es que antes Me han dado de otra forma Y no me he dado cuenta Que es probable Que sea eso Bueno El lag es Vamos Y ese Por la razón que sea ¡Lul! ¿Habéis visto el tío del tejado? Que no le podía dar No, si te digo yo Que la partida va Va guapa Madre mía Pero bueno Por lo menos estamos jugando En el nuevo mapa, tío Pero tengo ganas De jugarlo esto En modo Submission normal Y los dos Rotar por equipos Y todo eso Por supuesto Claro que sí El del tejado está bugueado ¿Eh? ¿Me estás diciendo Que no le he dado ahí? La madre que lo parió, tío ¿Me estás diciendo Que los dos primeros disparos Uno de ellos no le ha dado? Venga 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 Por favor, eh Por favor Ya sé que hay lag Pero Ostras, tío Ostras, eh No voy a revivir Ni loco, tío Uy, lagazo Chavala El lagazo Del Xreal Lo hemos conseguido No No lo hemos conseguido Pillar, tío Mola mucho Utilizarla Pero velocidad Con el lanzaguisantes Muchísimo, tío Bien Iba a lanzar la nube Bueno, venga Por lo menos Por lo menos Aunque hayamos tardado En reaccionar O recuperar Por lo menos Al final Hemos conseguido hacer Cosas majas, eh Yo flipo Cuando pasan estas cosas Y además Es que yo creo que es Con el mismo Y de hecho Hay un tío En el tejado Que lo habéis visto Que no se le podía dar Yo espero que no Este el truco otra vez De cambiarte de bando Tío, eh Que estaba hace Hace No sé si lo habrán arreglado Yo espero que sí Sinceramente Pero bueno Vamos a ver Qué ocurre El mapa mola muchísimo Lo que pasa A lo mejor Según quien gane Ves la casa O la fábrica esta De zombos, ¿no? A lo mejor No sé Pero ha estado muy chulo La verdad Ha estado muy chulo Pero con los zombies Los zombies Es que en la nube, tío Aún así 22 eliminaciones Ha estado muy bien 3.335 puntos Qué pena que no haya sido Todo igual, ¿no? Hubiese estado muy chulo Evidentemente voy a ahorrar Para comprar los sobres De 50.000 Son los que me interesan Ahora mismo Ningún otro más Y lo dicho, chicos Hasta aquí el episodio de hoy Espero que os haya encantado Si os ha sido, por favor No dudéis en darle al botón Me gusta justo debajo del vídeo Y dejarme en los comentarios Que os ha parecido Un saludo, chicos Nos vemos Y hasta el próximo episodio ¡Chao!